A mí lo que me gusta es poder decir, a ver, ¿cuáles son las reglas? Voy a sacar algo, lo mejor de mí dentro de este marco y va a gustar. Tiene que gustar. Sí, que es parte de lo que hace con el lotazo, mentar madres con las reglas que conoces, ¿no? Exacto. Y lo hace más interesante también. Sí, tengo que buscar el humor en otros rincones más ocultos, porque cuando metes un pincho, metes un puto, metes un culero, ya ahí llevas el atrevimiento y ya tienes la risa fácil, ¿no? Sí, al dices programadas, ¿no? Sí, al dices programadas, ¿no? Sí, al dices programadas, ¿no? De hecho, sí quería que se llamara el segmento en un principio. Risas enlatadas. Risas grabadas. Que son de gente muerta, ¿no? Para que sepan. Exacto. Sí, son... ¿cómo se llama? Dicofonías, ¿cómo son? Sí, psicofonías. Esas grabaciones que le hacen a los fantasmas, ¿no? Sí, creo que son psicofonías. Sí. Entonces, así quería que se llamara, ¿no? Es que el señor que lo presentó decía, aquí viene el segmento, ya no se llama mayor, don Juan de Dios me dio recién. Aquí, ahora vamos al segmento del erote, vamos ahí al erotazo, vamos a ponerlo. Se llamaba... No le pusieron nunca risas grabadas al segmento, le pusieron el lado humor de la noticia, o la caricatura noticiosa para radio. Nombre así medio raro. Y pues nunca se lo aprendió el señor. Y entonces... ¡Ay, vamos a un elotazo! Y el elotazo y se quedó con el elotazo y está bien, o sea. Finalmente... Te sientes cómodo con el nombre del elotazo. Claro, claro. Bueno, pues aquí tiene tu nombre, ¿no? O sea, si se hubiera llamado de otra manera, a lo mejor no te ubicaron por el elotazo. O sea, en cierto punto fue una... ¿Sabes? Una... Algo que quedó incluso mejor de lo que tenías planeado. Y además, este... Picture this, ¿no? O sea... A un güey le pegan con un pinche lote. Eso ya es gracioso. Sí. Es cierto, ¿eh? Te pegan con un pinche... Te pegan con un elotazo. Que es parte de lo que trata el elotazo, de inventar madres, ¿no? Sí, es. Hacer crítica. Exactamente. Ustedes, como lo mencionan, este... Los estudiosos del humor y la comedia en Estados Unidos. Tú tienes que criticar lo inmoral. Sí. De la clase política o de la clase empoderada. No tienes que sacar... Tienes que ser lo profesional para no revictimizar a las víctimas. Como lo que hizo este pendejo de Platanito cuando habló de los niños quemados, ¿no? Simón. Que la primera cancelada... Sí. Y lo va a seguir siguiendo el resto de su vida. Y, ¿sabes qué? Ahí sí está bien porque... Porque, este... Tu obligación como humorista es conocer... ¿Cuáles son las reglas que te debes de poner a ti mismo? No te engañes. Era un chiste muy malo, güey. Era un chiste malísimo. De mal gusto. No solo revictimizas a los pequeñitos que murieron, sino a toda su familia y al país. Y, además, tenía poco de suceder. O sea, aparte de la comedia del gremio... Too soon. Parte del gremio dice... Oye, pues, el chiste tiene que tener... Si vas a hacer un chiste de ese estilo, güey, tiene que ya haber pasado una barrera de aceptación por toda la gente para que ya lo recuerden con menos peso, güey. ¿Cómo te atreves a hacer eso cuando acaba de suceder? O sea, está muy sensible la cosa, güey. ¿Cómo vas a hacer un chiste del terremoto cuando acaba de suceder? Sí, así es. Está muy cabrón. Y, pues, ya, ni modo, Platonito. Mamaste. Mamaste. Así es. Y otro ejemplo de la cultura de la cancelación es Carla Panini. Carla Panini. Cada dos semanas... No, no. También a... Bueno, con Carla Panini está justificado, ¿no? Pero ahí viene mucha la atención el fenómeno de Ed Maverick. Que decía... Ese no me la supe. Ch***, tu madre es Maverick cada vez que publicaba algo. ¿Cómo que se hizo un meme así de que... Ch***, tu madre es Maverick cada vez que posteaba algo. Y de repente sube un video de alguien que tomó en un... En un concierto de Ed Maverick. Donde Ed Maverick está de que, güey, la verdad ya estoy hasta la madre de esa cosa. O sea, yo no he hecho nada malo, pues, ya. Bájale huevos y empieza a llorar. Y todo así de que, no, todavía, pues, es Maverick. Hasta ahí se acabó. Pero, Simón, Carla Panini. ¿Qué onda con eso? Te interrumpí. No, pues, este... Cada que hay un... Una polémica. En el mundo del espectáculo que tiene que ver con infidelidades. O que con una... Sí, la verdad. Que se metió con un casado. Pues, eh, cae. Está la vieja confiable. Sale Carla Panini. Sí. Chinco de memes. Juan Dios Pantojo también. Sí, exactamente. Y yo ni sé, aquí no era Juan Dios Pantojo. Y ya todo se quejó. Ya lo perdonó la Kimberly. Ay, se le moría. Que hasta suenan chistosos los nombres de la verdad. Mis hijas sí saben que... Bueno, la más chica sí sabe de esas cosas. No me terminaste de decir lo del K-pop y lo del reggaetón. A todo esto, ya que nos regresamos a tus hijas. Ah, bueno, lo que pasa es que ahí están marcadas las dos generaciones. Yo nunca he sido de las personas que creen que las generaciones se miden por bultos de años. O por décadas. O por... No, no, no. Las generaciones realmente son lapsos de tiempo no estructurados. Pueden ser de mayor o menor duración. Todo eso depende de los fenómenos sociales que se hayan acaecido. Y... Y mi hija, la que escucha reggaetón, le lleva seis años a la que escucha K-pop. Y entre medio de esos dos géneros, hay otros gustos y géneros y costumbres entre los morros. Sí. Entonces, dentro de la generación, por ejemplo, después de los millennials, ¿qué huele son los centennials? No sé si son los Z. Digámosle centennials para seguir fluyendo, ¿no? Este... Entre esos hay subgeneraciones. Hay modos de vivir su cultura, estos morros. Y esa cultura los van marcando... Con acontecimientos sociales. Exactamente. Y los van acompañando como recuerdos en su construcción social como seres humanos. Hay que entender eso. Pero nosotros somos tan ch... Nos creemos tan... Que decimos... Todos los boomers. No, güey. No, no. Ni todos los boomers fueron tan ch... Fueron tan ch... Los que inventaron todas las plataformas para... Para este... Que las disfrutáramos. Los de la generación X. Este... No eran tan ch... Ni todos los boomers. Ni todos los... Este... Generación X. Ni todos los millennials. Son una ch... Con la... ¿Por qué? Porque hay... Hay gente que se quiere superar. Y hay gente que no se quiere superar. Y hay gente que no tiene las herramientas. Ni todos los medios, los recursos para salir adelante y para aprender cosas. O sea, la vida es esa. No es una clasificación social por generaciones. Pero para el discurso está bien chingón el sentirte el vocero de una generación. Vas y chingas a tu madre. Sí, o sea, no... Sí, sí. No hagas eso. ¿Verdad? Sí, para empezar, ¿quién te dio a ti el... Exacto. El nombre de decir... Sí, tú vas a representar a toda la... Hoy tú eres el embajador de la generación. Tú eres el Quirino de la generación. El engasgo. Ahí metiendo y... Quirino, estás invitadísimo a este programa. La neta, chismecito. Ojalá que nos invite a España. Tengo un amigo que tiene una plataforma que se llama Grisflix. Ok. No, no, no. Él es tan hermosillo. Saludos al Grizzly. Tiene una plataforma de streaming en Plex. Donde él sube contenidos de películas y series y todo el rollo. Es no sé. Si queremos ver algo a lo que no tenemos acceso nosotros, Grisflix no lo consigue. Ok. Es nuestro dealer de series y de películas y de cosas. Exclusivos. Sí, exactamente. Contenidos nuevos y contenidos clásicos. Entonces, este carnal... Habla... Tiene la misma voz que Quirino, ¿verdad? A la madre. Y una vez en un elotazo le dije... Güey, grábame esta frase así, así, así. Que sonara chistos y la saqué, cabrón. Como dijera Quirino. Dice mi persona. Como dijera el Quirino. No, pues yo veo que está cabrón el asunto. Y pegó macizo. O sea, la gente cero. Sí, sí, sí. Independía a los que están ahí. Que digo... ¿Qué pasó con eso? Sí te echaron a cago en una llamadita. No, a alguien le preguntaron. Alguien de noticieros creo que le preguntaron. ¿Qué onda con eso? Ah, no, no. Es un cotorreo de vatos. Pero fue... En mi idea era como para mostrar... Ey. Tranquilo porque... Puedo hacer un chingo de cosas con esto, ¿no? Sí, bol. Ese fue el mensaje que yo quise... Que yo quise mandar, ¿no? Entonces, no sé si haya llegado de esa manera, pero... Pero ahí está el niño, ¿no?